El año pasado presenciamos Winnie Pooh Miel y Sangre, una cinta de terror de bajo presupuesto que terminó siendo popular por la controversia del vencimiento de los derechos de autor de los libros de Winnie the Pooh. Y como todos sabemos, terminó siendo una de las peores películas del año pasado o hasta la peor para varias personas. No por nada ganó el premio Razzie a peor película. Uno pensaría que por las malas críticas que recibió no habría alguna secuela. Pero como he dicho varias veces en este canal, mientras una película genere mucho dinero, la explotarán tanto como sea posible. Siendo este el caso para que nos trajeran Winnie Pooh Miel y Sangre 2. Una cinta que no solo es la continuación, por así decirlo, de su antecesora, sino que es la película que marca el inicio de un universo de personajes clásicos con un tono de terror. En lo más profundo del bosque de los cien acres, Winnie the Pooh y sus amigos, Piglet, Boo y Tiger, se ven amenazados cuando Christopher Robin revela su existencia al mundo exterior. Decididos a no vivir más en las sombras, el grupo se dirige al pueblo de Ashdown desatando un camino de destrucción y caos en búsqueda de venganza. Christopher Robin tendrá que confrontar su pasado y el oscuro giro que ha tomado su amistad con su oso. La secuela de Winnie Pooh Miel y Sangre ha generado cierta controversia, pero sorprendentemente ha recibido varias críticas favorables. Aunque muchos la puedan considerar como una mala película, la verdad es que los creadores lograron mejorar muchas cosas, sin embargo aún tiene sus fallos. Se nota una clara mejora respecto a la primera entrega. Considero que similar a como Scary Movie o Sharnado eran consideradas placeres culposos, esta película parece seguir esa línea, ofreciéndonos entretenimiento a pesar de ser mala. Aunque creo que lo que diferencia a Winnie Pooh de estas cintas es que los creadores están demostrando un esfuerzo por mejorar cada entrega. La clave de esta secuela está en cómo arregla varios de los errores anteriores. Un punto a su favor es que se desliga por completo de la primera película al establecerla como una película en su propio mundo. Y no solo mejora con una mejor historia, sino que el diseño de Pooh y sus amigos mejoraron notablemente. Y la verdad es que veo quejas de que es poco realista, pero por favor, cuántas cintas actuales no son nada realistas y no por eso son malas. Sé que muchos llegan a juzgar una cinta por juzgar, pero realmente mejora mucho. Y se nota que tiene corazón la cinta. No está hecha solo por hacer. Tal vez la primera sí parecía hecha solo por hacer, pero después del boom mediático y financiero, los creadores se decidieron en hacer algo mejor que se agradece. Las escenas están mejor elaboradas y aunque contienen mucha sangre, no se trata simplemente de una película de terror, sino más bien de un slasher con varias escenas de muerte. Si bien puede no ser apta para espectadores sensibles, sigue siendo una propuesta interesante para quienes buscan algo diferente. No queda dudas que esta secuela es mucho mejor que la primera, lo que sugiere un futuro prometedor para este universo cinematográfico. No digo que se convierta en la mejor, pero sí en que puede ser apreciada en un futuro por la idea bizarra de crear un universo con personajes de nuestra infancia. Una de esas en unos 40 años se convierten en películas de culto. Creo que ver esta película requiere de una mente abierta. Si esperas un nivel de terror similar a películas como Viernes 13, Halloween o hasta Terrifier, es probable que salgas decepcionado. Lo mejor es que apliques esta. La segunda entrega de Winnie, Pooh, Miel y Sangre se distancia de la primera, presentando una trama más sólida y mejor ejecutada. Aunque no por eso digo que sea la mejor, solo que se notan mejoras evidentes. Aunque no es para todos, es una opción interesante para los que buscan algo diferente. A pesar de no ser perfecta, representa un avance significativo respecto a su predecesora y promete un futuro prometedor para la franquicia. Por todo esto yo le doy un 6.1. Ofrece entretenimiento sin pretensiones, aceptando sus defectos y abrazando lo absurdo. Aunque no llega a ser una obra maestra, es un paso significativo en la dirección correcta. Con un poco más de pulido y una visión clara, este universo cinematográfico podría llegar a convertirse en algo realmente especial. Pero esta es mi opinión. Ahora dime en los comentarios qué opinas de esta película y qué calificación le pondrías. Nos vemos en el próximo video. Yo soy Juan Melhuerta y esto es Cine a tu Lado.